No todo en los videojuegos es pura violencia, sin sentido y con poco contenido educativo. Es casi todo. Hoy toca centrarnos en cuadros y piezas musicales que podemos encontrar en la saga de Resident Evil. Después de haber visto este video estarás hecho todo un gamer cultural, porque el conocimiento te hará más sexy. El pintor favorito de la saga Caravaggio Empecemos con el pintor favorito de la saga, Caravaggio. Michelangelo Marisi fue un pintor italiano y de los más famosos de la época barroca. Recordarán esta trampa del Resident Evil remake donde hay que evitar que las paredes nos aplasten. En un lado está el sacrificio de Isaac. Es una imagen inspirada en aquella escena de la Biblia donde Abraham está a punto de matar a su propio hijo para demostrarle a Dios que su fe en él no tiene límites. Parte de este cuadro también es usado en un ropecabezas de Resident Evil 4. Y en el otro lado vemos a Judith decapitando a Olofernes después de haberle seducido. Este cuadro también sale en Resident Evil 0 y en Code Veronica. Curiosamente en esa misma habitación hay otra pintura con temática similar. Salomé con la cabeza de Juan el Bautista. Un poco perturbador todo este contenido. Hablemos ahora sobre un grande del Renacimiento. Rafael. Rafael fue un pintor y arquitecto italiano muy importante. En la habitación donde podemos conseguir un lanzacohetes gratis podemos ver claramente la Escuela de Atenas. En esta obra vemos representados a todos los filósofos científicos y matemáticos más importantes de la época clásica. Hay dos obras más de Rafael en Resident Evil 0. En uno de los pasillos podemos ver a la Virgen del Pez. Y a Juana de Aragón. Ya que estamos hablando de este juego, hay un cuadro de Henry Fuseli en las instalaciones de Umbrella llamado Titania y Bottom. Titania y Bottom está inspirado en una de las obras de William Shakespeare. Terminemos ya esta sección con diversos cuadros encontrados en Resident Evil 4. Al viajar por el carrito dentro del castillo vemos uno hecho por el holandés Rembrandt, otro artista barroco y uno de los más importantes de los Países Bajos. Es Jeremías, lamentando la destrucción de Jerusalén. Cerca de esta misma zona hay un cuadro del español Diego Velázquez, el aguador de Sevilla, que era una profesión común en esa época. En la habitación, al lado del laberinto, hay una pintura de otro pintor italiano, también del Renacimiento. Se llama Primavera, donde se ven representados varios seres mitológicos en un jardín. Que yo sepa, no hay más cuadros de artistas españoles en Biohazard 4, cosa que me parece rara. Hay más pinturas de Diego Velázquez y Francisco de Goya que encajarían en el juego perfectamente. Si me he dejado alguno, por favor háganmelo saber en los comentarios. Igualmente, si queremos hablar de arte y arquitectura de Resident Evil 4, tendríamos que dedicarle su propio video. Pasemos ahora a lo que más me gusta, la música. Han notado como en casi todos los juegos de Resident Evil hay pianos. Los creadores obviamente son amantes de este instrumento y algunos de los personajes lo tocan bastante bien. Sabemos que Billy, Jill y Jake tienen talento, mientras que Rebecca y Sherry lo intentan, pero apestan. Esa pieza que toca Billy para abrir una puerta secreta se llama Lament. En Resident Evil 1 y 5, mi waifu, Jill Valentine, toca la famosísima sonata de Beethoven, Claro de Luna. En Resident Evil 6, tanto Jake y Sherry pueden tocar el piano para obtener un objeto. Sherry toca una canción de Mozart que la mayoría de ustedes seguro reconocen. Y por su parte, Jake toca una del maestro ochopín. Podemos apreciar una notable diferencia de habilidades musicales entre ambos personajes. Ya puedes decir a tus padres que has hecho algo productivo jugando videojuegos y que has aprendido cosas gracias a ellos. Asegúrate de compartir estos nuevos conocimientos que tienes y espero que sigamos aprendiendo cultura a través de nuestro hobby favorito. Porque la inteligencia te hará más sexy. ¡Suscríbete al canal!